Taceniza ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Este puede escupir a Lucerito, bolsa! ¿Cómo hace que escupan Lucerito? Le voy a contar al patillero que lo quiere escupir al hijo, bolsa. ¡Dale! ¡Vení! ¡Seguí! ¡Ah! ¿Le gustó a la Leisa? ¡Sí! ¡Vení a la Leisa! ¡Ah! No se ve nada lo que estoy diciendo. ¡Uy! Se ve lo que dice. ¡No llores! A ver si está atrancada. ¡No! ¡No me llores más a mí! ¿Verdad que estamos pensando? ¡Ew! ¿Puedes preguntar cuándo es el 15? ¿Eh? ¿Cuándo es el 15? Bueno, ¿para qué? ¡Ah! ¿Porque no tenemos que ir? ¡Ah! ¿Porque el 15? ¡No! 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 ¿Porque el 15? ¡Gracias!